... ... ... Este caballo, por cierto, el campanero va, lo galopan en la mañana con un plástico. a muchos de los señores le ponen un paño para poner la silla y a este caballo le ponen un plástico debajo de la silla para que el caballo sube es un caballo que tiene problemas parece que es algo asmático y no sube al caballo y por eso pues no hace sus mejores demostraciones, por otro que costó mucho dinero en la subasta por cierto Campanero A lo tiene ahora, ese día esta carrera que estamos viendo de Campanero A ese día fue reclamado por el establo Rafa Nil, del establo Villarreal y realmente no hizo su mejor esfuerzo alabastro se despegó o yo creo que va a sudar bastante detrás de Brandon K lo que sí es cierto yo es que alabastro terminó despegándose ampliamente yo entiendo que el grupo hoy es un poquito más fuerte porque Snicky Nahuatl y Campanero A aquí se ven ambos bastante apretados y lo que hace el grupo hoy un poco más fuerte es Brandon K, que es un caballo que está como si es en el argotípico armado completamente, viene aquí a buscar su quinta victoria seguida, desde que corre con las gringolas no sabe lo que es perder y otro que hace el grupo un poco fuerte lo hace el ejemplar Libertador que en su última fue reclamado cayó en las manos de Julio Díaz y su más reciente briseo nos hace pensar que está en buena condición y va de afuera hoy trabajó extraordinariamente para la carrera bueno, vamos a la próxima carrera que es la aprobación del 14 de mayo ahí corrió Antares Bella fue la ganadora de esa carrera de aprobación vamos a verla a continuación vamos a ver la forma en que Antares Bella dispuso de este grupo es la que arrancó segunda por dentro y ya va de inmediato a buscar la delantera ya está al frente 14 de junio Antares Bella y los fraccionales en esta carrera fueron 23 segundos para los primeros 400 metros aquí compitieron una potranca que se llama Doctora Cotto otra que se llama Lucky Lady Ibis y Las Pidi que debutó ayer esa potranca Doctora Cotto trabajó esta mañana 37 segundos para 600 metros hasta ahora esta Antares Bella los trabajos que tiene realmente son impresionantes yo creo que esta por lo menos ha trabajado tan bien como había trabajado Camigliani para el debut si no mejor para el último trabajo del arrancadero esa misma mañana trabajó Mono Estrellado el hermano de dos años que tiene Estrellero y Mono Estrellado trabajó en esa mañana 52 del gate hasta llegar a trabajar 49 del 4 nunca dijo a correr en esa aprobación pasó entre caballos como si fuese una corredora veterana aquí participaron 8 ejemplares en esta prueba aquí corrió uno que se llama Atrévete Borincano otro que se llama Groovy Image Águila de Mar Enterado Lady Wanda Iris Top Beauty y Licenciado José Josué vamos a ver ahora cuando el que va al frente es Atrévete Borincano y ya ahí aparece bancada adelantando y ahora va a colarse entre caballos noten ustedes la forma en que viene accionando esta potranca bancada pasa al segundo lugar y su jinete no viene al máximo pero si viene intencionándola y ahora recoge un poco y ella va a seguir con el impulso y viene a dominar a un potro que va por dentro impulsado al máximo noten ustedes ahí al jinete de bancada en las manos y el que iba por dentro iba al máximo y así dominó con uno, dos, treinta y siete en el aire pues estaba culminando sus preparativas aquí la estaban bañando ya nos había advertido Jorge Pucho Maimó de cuál era la conducta de esta yegua antes de venir para acá y aquí la estaban refrescando porque la yegua pues al parecer está bastante nerviosa aunque esto es típico de ella siempre luego al salir de la jaula y le están dando un último un último chapuzón para refrescarse antes de venir Ruta aquí al área del Silla me llamó mucho la atención en la entrevista que ustedes le hicieron a Pucho hablar de las características de esta potranca que le llevaron a impulsar al propietario a que la compraran la subasta hace ya un par de años allá en el potrero es un hijo de Auxilia en Fort Point un caballo americano de hecho es el caballo americano que más el único caballo americano que ha sobrepasado las 100 victorias de por vida ese caballo que acabamos de ver entonces tenemos a la yegua Chorizba 24 participaciones ese es el segundo récord mundial de Puerto Rico en el libro Guinness y entonces tenemos el tercer récord que fue en el año 1955 el gran campeón Camarero que ganó 56 carreras consecutivas sin empates 15 ganó 54 con un empate de forma invicta la racha no es veramente una racha de 56 carreras ganadas es que la ganó sin conocer la de Jorge ahí lo tenemos en pantalla esa es la fotografía más bonita de Camarero eso fue en un traqueo en la pista del hipódromo Quintana el gran Mateo Matos su jinete habitual con su boina y sus botas y noten las orejas bien paraditas de Camarero no era un caballo fotogénico pero esa es la mejor foto de Camarero pues y y ahora si si Mateo si Media Villa R gana pues entonces Javier Santiago entraría en el libro de récord Guinness que también está Wifrodo Benítez y también está el radar de Arecibo el radar más grande del mundo está en Arecibo Puerto Rico y también eso está en el guineo muy bien vamos a pasar a ver ahora entonces a la la protagonista de la historia a Media Villa R ya en el círculo de paseo Media Villa R como mencionó Jorge Colón montada por Javier Santiago que busca su sexta victoria consecutiva en la triple corona y además de eso ya implantó un récord de hermanos con ocho victorias consecutivas entre hermanos Javier Santiago ganó en el 2000 con Don Piero luego ganó Pocho Santiago las últimas dos patas con brícola el año pasado tres consecutivas para Javier Santiago y dos más este año se retienen ocho victorias consecutivas entre los dos hermanos Javier Santiago y el Pocho Santiago y esa es otra marca y señor yo voy a hacer un comentario porque yo conocía a Jorge con sus grandes dotes de historiador pero me estaban demostrando unas dotes extraordinarias y diplomático también cuando dijo que camarero no era muy fotogénico una forma muy fina de decir que era un callo bastante feo no había fotógrafo que le pudiera coger un bonito porque era un callo feo pero esos no son concursos de bella forma de belleza de ninguna clase corría y con una consistencia extraordinaria y lo que hace siempre ha corrido una milla y tres dieciséis el mejor tiempo en milla y dieciséis de todos estos nativos lo tiene media villa en uno cuarenta y siete cuatro el tiempo en milla y un octavo de la última carrera One for Sammy está muy parejo con el tiempo además es mejor por un quinto de segundo ah no perdón me estaba dando una milla y un dieciséis en la última carrera de One for Sammy uno cuarenta y ocho uno está muy cerca y fue inclusive mejor que el tiempo de media villa era en el y este es hijo de Héctor Sán al igual que el último triple coronado del hipismo puertorriqueño es extranjero el uno A es Lama China con J.M. Ríos del S. Metal Stable el número dos Salados Kit con Alexis Feliciano del Iluminados Stable lo presenta Rubén Colón el número tres One for Sammy con Wilfredo Roena del establo Wanda Iris Locadero del establo Caridad Máximo Gómez su entrenador y este ejemplar el trocadero busca desquitarse de derrotas anteriores en las dos primeras patas la favorita media villa R con el número cinco Javier Santiago buscando su segunda triple corona consecutiva del Mimas Stable la presenta la primera Juan Carlos Díaz del trocadero montando ahora Díaz todavía no monta Feliciano ahora sí está montando también Feliciano pero Díaz el que no está listo en este momento ahí tratando de montar Juan Carlos Díaz en el trocadero finalmente lo está haciendo cuadran todos parece estar todo listo y abren las compuertas y están en carrera salida perfecta Salados quit adentro dominando en los primeros 150 metros Salados quit cuerpo y medio al frente Juan Forzami para el segundo lugar a dos media villa R en el tercero a dos para el cuarto Don Bonchó luego la machina con el trocadero y último contrapunto en la primera curva sigue dominando Salados quit despega dos cuerpos Juan Forzami al segundo lugar a cuatro media villa R en el tercero a dos en el cuarto el trocadero luego Don Bonchó con contrapunto y último queda la machina entrando en la recta lejana Salados quit domina por dos cuerpos y medio para el segundo Juan Forzami a uno media villa R adelanta afuera en el tercero a siete en el cuarto el trocadero cuando van a los novecientos finales Juan Forzami cabeza al frente media villa R ataca afuera y en los ochocientos domina por cabeza Juan Forzami en el segundo a seis se aleja Salados quita en el tercero a dos en el cuarto el trocadero limpia al frente en los seiscientos media villa R se despega con dos cuerpos Juan Forzami para el segundo pero en los quinientos finales media villa R le saca cuatro cuerpos faltan cuatrocientos para el final media villa R se despide al frente con no menos de ocho cuerpos Juan Forzami se defiende en el segundo en los doscientos metros finales media villa R en un galope amigo a cien metros de coronarse triple coronada media villa R gana por doce cuerpos la primera potranca que conquista la triple corona en la historia de nuestro hipismo en la historia de nuestro hipismo despega con read de nuestro hipismo en la historia de nuestro hipismo la ciudad de nuestro hipismo y en la historia de nuestro hipismo y en la historia de nuestro hipismo Aquí está llegando Jorge Pucho Maimó Luego de conquistar la triple corona de nuestro hipismo Con media villa R Pucho, felicitaciones por la gran victoria de esta yegua Muchas gracias No tengo palabras en el momento No tengo palabras Definitivamente es una emoción Que posiblemente no vivía Desde el 1993 Cuando Berse Jett lo convirtió En el primer entrenador El más joven en toda la historia En conquistar el clásico del Caribe Solamente 22 años 10 o 9 años más tarde Conquista la triple corona con media villa R Sabemos Pucho la emoción por la cual está atravesando Te felicitamos por el gran trabajo Muchas gracias No puedo dejar fuera García Blanco El doctor Colón Son mis dos veterinarios García Blanco Él sabe por las que estamos pasando Quiero dedicarle este triunfo a mi papá Que en paz descanse a mi suegro Felicidad de cumplir y a toda mi familia Definitivamente sabemos que Don Bobby Maimó Desde lo alto Desde el cielo está disfrutando Se está disfrutando esta gran victoria Pucho Eso lo sabemos Muchas gracias Bueno Pucho Pues nada Felicitaciones y vaya a A llegar a donde está media villa R Muchas gracias Bueno señores ya en esto Era el mejor ejemplar En aquel clásico derbi puertorriqueño Cuando partió algo fría Le dio la vuelta a todos los ejemplares Y aún así Consiguió la victoria En su segundo compromiso En la triple corona Fue una fácil victoria Y hoy pues Acaba de Pues proclamarse como la campeona Media villa R Quiero extender un cordial saludo A su galopador Héctor Luis Rosario Que sabemos que tiene que estar disfrutándose Esta gran victoria de media villa R Estamos ciertamente Y muchos otros que hemos visto La Icningal entre otros Y aquí estamos ante una Señora yegua Como lo es Media villa R Ganadora ya oficial De la copa San Juan Es oficial El histórico triunfo Que alcanza esta potranca Un saludo De felicitación Para Dani Maldonado Criador De media villa R Propietarios Del potrero Los de sus familias De los que están en el día de hoy Con esta demostración De media villa R Sin duda alguna Está Estamos bien representados Y es como tú dices De mantener la condición Que hasta el momento Ha presentado No cabe duda De que veremos a media villa R En diciembre próximo Compitiendo por Puerto Rico En el clásico internacional Del Caribe Montó una vez más El jiriente Javier Santiago Vamos a pedirle Otro aplauso A Javier Santiago Jorge Pucho Maimó A don Félix Rosario Sotomayor Dani Maldonado Como criador Y a la gran corredora Media villa R Aquí definitivamente Ganó media villa R Pero también ganó el hipismo Definitivo Con la demostración Del público Que se ha dado cita Aquí en el comandante Que ha respondido Muy positivamente A esta actividad Del día de hoy Bueno Ya son las 6 con 8 Viene a ser su entrada Aquí al recinto De ganadores Media villa R Ganadora de la Copa San Juan Proclamándose de esta manera Como la octava triple coronada En la historia Del hipismo puertorriqueño Dentro de poco Vendrá aquí al área Al recinto de ganadores Va a tomarle otras fotografías Ahí a media villa R En la pista Son las 6 con 9 A 18 minutos Para la octava carrera Estamos 59.05 El tiempo final Se ha quedado Moncho Media villa R Se ha quedado A un segundo Del récord de pista Para la distancia De milla Y 3.16 Y en los últimos años En las ediciones Del clásico Copa San Juan Este es El mejor tiempo Cronometrado Por un ejemplar Para la Copa San Juan En este tiro De milla Y 3.16 El mejor tiempo Para esta distancia Desde media villa R Vamos con Moncho Y Dani Al establo Mima Don Félix Rosario A los muchachos Del potrero A Cali A mi hijo Eduardo Y a todos los muchachos Que trabajan en el potrero Esto es un trabajo De equipo Y muchas otras personas Que son responsables Por este gran evento Le doy la gracia a todos Y en este momento Siento el espíritu De dos personas Que físicamente No están aquí con nosotros Pero que sé Que están aquí espiritualmente Que son mi papá El doctor Maldonado Sierra Y el papá De Pucho Mi compadre Javier Maimog En paz descanse Claro que sí Me imagino Lo súper emocionado Que debe de estar Dani Porque en años recientes Es brícola Fue una pupila Una mimada De la fanaticada épica Levantó pasiones Y ahora Mediavilla R Continúa pues Sacando la cara Por los llanos Hemos sido muy agradecidos Y quisiera que Todos mis compañeros Primero quiero darle Muchos saludos A todos mis compañeros Criadores Quisiera que ellos En algún momento Pasaran lo que yo estoy pasando Ahora mismo Un momento muy emotivo Y Como que uno se realiza En la crianza